Cómo olvidarme, cómo olvidarme Y tantos caminos te he recorrido Tantas noches de violineadas En fiestas lugareñas Alegrando a la paisanada Por más que el destino me lleve por otros rumbos Siempre estarás dentro de mi pecho Por eso en este sencillo homenaje Quiero volver a vos En melodías Enredado en las cuerdas de un violín Y decirte Chaco, Chaco Salteño, querido ¡Vamos con esta samba! 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 A la segunda que empieza 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 A la segunda que empieza